Me hacen pensar bastante muchas veces, son muchas veces tan buenas las preguntas que a veces se te hacen difícil de contestar, suelen ser las preguntas más interesantes. Yo no sé, yo conozco, imagínense, 35 años entrenando, 36, 37 años, casi 40 años entrenando, vamos a decir la verdad, desde que tenía 15 prácticamente, y 33 años de competición de culturismo sé mucho, sé bastante. Pero no sé todo, hay cosas que no, 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 por eso me escapan, no las sé o las estoy aprendiendo, pero dentro de lo que sé, de mi conocimiento, yo respondo. Si no lo sé, le digo, mirá, no lo sé, y seguimos con la próxima. Pero no me pregunte qué opino del estano, porque es una pregunta demasiado general. Bueno, ahora sí. Dice Tincho Ebarro Simón, con un cc de testovirón por semana, para alguien que arranca en la química, es un poco mucho para arrancar, va a depender también de tu edad y de tu contextura física. Si sos una persona de 35, 40 años y pesas 100 kilos, está bien, es correcto. Si tenés 21, 22 y pesas 70, tal vez sea un poco mucho, pero bueno. Más allá de la cantidad, la pregunta es concretamente, si es necesario usar anastrozol o tamoxi. No, 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 a no ser que vos tengas una tendencia a tener ginecomastia, que incluso hay gente que no toma anabólicos, ningún tipo de esteroide puede tener ginecomastia. En el caso que tengas una tendencia, ponele que vos comiences el ciclo con un cc, que es una dosis bastante baja de testovirón, y a la segunda, tercera, cuarta semana, empieces a sentir una molestia, un dolorcito en la tetilla, podés tomar tamoxifeno. Anastrozol te diría que no, yo iría por tamoxifeno. Pero ya te digo, en caso que lo necesites, vos te vas a dar cuenta porque te vas a tocar y vas a sentir un dolorcito, una molestia. Lo más probable es que con esas dosis no lo necesites. Pero la idea es tratar de no usar nada, como siempre digo, por las dudas. Esto es más o menos, y es muy común, que hoy en día te usan tres drogas para el ciclo y te usan cuatro drogas por ciclo. Una demencia, una locura total, cuando generalmente no la necesitan, cuando lo que realmente se necesita simplemente es dejar pasar dos, tres, cuatro, cinco meses para poder arrancar un nuevo ciclo. Entonces yo te diría que solamente en un caso excepcional tomes pruebes con 20 miligramos o a lo sumo 40 miligramos de tamoxifeno. Pero la clave es descansar entre ciclos. Pero bueno, voy a tratar de contestar una pregunta muy interesante que me hace de plot y muy difícil de contestar, ¿eh? La estoy leyendo medio de reojo. Bueno. No es fácil contestarla. Yo voy a tratar de contestarla, ¿eh? De plot me pregunta, Simón, teniendo en cuenta estos ítems, dos puntos, genética, entorno anabólico, economía, buenos órganos y tener una buena asimilación a fármacos, hacer un ranking de preponderancia para llegar a un nivel elite en el culturismo. Bueno. La verdad, The Plot, que es una pregunta muy buena, excelente, una de las mejores preguntas que me hicieron, pero es muy difícil de contestar porque yo ya me tendría que poner con lápiz y papel porque es muy fino esto. Hacer un ranking de qué es más o menos preponderante. De entrada, de entrada, ya te estoy diciendo que dentro de la pregunta hay un poco de confusión porque cuando vos me decís, vos arrancás con genética, el entorno anabólico es totalmente independiente de la genética, la economía es totalmente independiente de la genética. Ahora, tener buenos órganos y tener una buena asimilación a fármacos está dentro de la genética. La genética no es solamente tener clavículas anchas, caderas pequeñas y buenas inserciones musculares, entre muchísimas cosas. Tener una buena genética es, por ejemplo, como bien preguntas vos, tener buenos órganos, una buena asimilación de los nutrientes y a fármacos sobre todo, ¿no? Hay gente, yo conozco gente que usa 3, 4, 5 gramos y parece que está con 20 de estano y hay gente que te usa un susta por semana y te aumenta 12 kilos y se pone grande. Eso es asimilación a los fármacos. Entonces, para tratar de responder, aunque sea a medias tu pregunta, te diría que entre los ítems que serían genética y dentro de genética, aparte de lo que nombré anteriormente, vamos a incluir buenos órganos, órganos resistentes y una buena asimilación a los fármacos, vamos a ponerlo dentro de la genética, tenemos los otros dos ítems que son la economía y el entorno anabólico. Sin duda, nadie va a dudar de esto, que la genética, con todo lo que dijimos, es la clave. Si vos no tenés esas genéticas, si no tenés esas clavículas, esas clavículas anchas, esas caderas pequeñas, costillas, las costillas son muy importantes, tamaño de las costillas, aunque no parezca, articulaciones pequeñas, huesos pequeños, sobre todo articulaciones, codos pequeños, muñecas pequeñas, rodillas pequeñas, inserciones, buenas inserciones, tener comba en el cuádriceps, una buena bajada en el femoral, que te baje lo más bajo que se pueda, si es posible hasta abajo de la rodilla, la inserción justa en la espalda, ni muy arriba ni muy abajo, si es muy arriba quedás largo, si es muy abajo te queda como bonac, que se te ve fea la cintura ancha, ya estamos muy, muy, muy finos, muy finos. Si no, si, si te tenés todo, tenés todo eso a favor, ya tenés el 90% de las posibilidades de llegar muy lejos. Ahora, obviamente, que si no tenés un mango, no tenés para comer, si tenés que comer polenta, como muchos están comiendo polenta en Argentina hoy en día, y el entorno anabólico tuyo es una mierda, tenés que laburar 10 horas por día, tenés tu novia, tu señora que te rompe las pelotas, si estás justamente relacionado con la economía, estás todo el día pensando cómo va a llegar a fin de mes, si estás con estrés, con un gran estrés, si no podés dormir, porque en el caso mío, que tuve un año y medio una obra de un lado, y el otro año, un año completo, una obra de otro lado, eso hace que el entorno anabólico no sea el indicado, y te va a perjudicar. Pero volviendo a lo más importante, la genética, repito, teniendo toda la parte fisiológica, por un lado, las inserciones, los huesos, más una muy buena asimilación, y la resistencia a los órganos, para soportar, no solamente los químicos, sino para soportar grandes cantidades de comida, y muy importante, es la asimilación de los nutrientes, vos podés tener, todo lo que dijimos anteriormente, pero por ejemplo, podés comer, comer, y no asimilás, hay mucha gente que tiene problemas de asimilación, eso es fundamental, un sistema digestivo, que pueda, que funcione correctamente, que asimiles al 100% lo que comes, es fundamental, pero te diría que, justamente, primero, por lejos la genética, segundo, te diría que, sí, sí, estoy convencido, que es el entorno anabólico, esa tranquilidad, que te va a dar, para lograr un buen anabolismo, y en tercer lugar, que obviamente, no es un detalle menor, pero no es tan importante, como lo demás, es la economía, porque probablemente, si la economía no es muy buena, pero vos, sos un elegido, y tenés, la genética adecuada, y un buen entorno anabólico, seguramente, cuando empieces a competir, te vas a destacar, y alguien te va a ver, y no, esto obviamente, no es tenis, no es fútbol, no vas a tener un sponsor, que te va a poner 200 mil dólares, para que vos hagas, competiciones importantes, lamentablemente, pero, si vos sos un tipo, un ramondino, que tengo entendido, que viene de un, de un origen humilde, pero con una genética espectacular, y justamente en Brasil, donde el culturismo, ha tenido tanta importancia, el culturismo del fitness, en los últimos años, vas a conseguir, bueno, en el caso de Ramondino, están hablando de un sponsor, de 70 mil dólares por año, y eso es una exageración, pero probablemente, vas a tener un par de sponsors, que te van a, a permitir llevar por delante, una carrera, primero genética, después entorno anabólico, y por último, economía, Naukarp 14, dice, Simón, vos opinás, que cuando ya no tenés visibles, los abs, sin apretar, es cuando, hay que empezar a cortar, bueno, hay que ver, cuáles son tus objetivos, si vos querés competir, obviamente, pero, sin apretar, puede ser, que vos, sin apretar, no se te vean los abdominales, y apretándose te vean, cuando no se, yo, yo creo que, el momento justo, para empezar, ya sea para competición, olvidate la competición, para la vida, para la vida misma, como quien dice, si vos, apretás, y no se te ven los abdominales, es, es hora, de empezar a cortar, ya para un tema, por un tema de salud, estética, digamos, pero, puede pasar, ya te digo, Naukarp, que, puede ser, que, estés relajado, y no se vean los abdominales, no se vean, pero tenés poca gracia, cuando apretás, se marca, eso es una cuestión genética, Lucas Pastore, me dice, Simón, todavía no vi el video, pero considerás, él se refiere al video, que hice sobre, la mentira del culturismo natural, competitivo, quiero aclarar, lo pueden ver, en el programa anterior, el último programa de YouTube, pero considerás, que el culturismo natural, no existe, o que no existe, la competición, del culturismo natural, porque, por ejemplo, Padilla, que seguro, no se suplementa, es mucho, bueno, no entendimos bien, al final, lo que decís, pero sí, entiendo, la pregunta, creo que sí, que el culturismo, claro que existe, de hecho, siempre digo, que el culturismo natural, es la mejor disciplina, que una persona, puede elegir, de forma recreativa, para tener, una mejor calidad de vida, longevidad, salud en general, entrenar fuerte, comer correctamente, ahora, lo que no existe, el culturismo natural, competitivo, es un gran invento, que tiene, dos, dos grandes razones, de ser, una, es una razón comercial, hay mucha guita de atrás, no sé si mucha, pero hay guita atrás, con sponsor, con suplementos naturales, gente que organiza torneos, y la segunda, que es la más triste todavía, que es la de culturistas fracasados, culturistas que no tienen genética, saben que no van a tener un futuro, como culturistas, no hablo ya de profesionales, no van a ser unos buenos culturistas, ni siquiera a los mejores de su país, a nivel amateur, y se meten con todo esto, que generalmente, ya han usado algunas cositas, y dicen, yo voy por este camino, que es más fácil, y esto lo digo, con conocimiento de causa, porque competí, en cuatro campeonatos naturales, mundiales, estaban, el 80% estaban repapeados, y es un poco la excusa, de, como no podés ser, uno de los mejores de tu país, porque sabes que no tenés chance, ya sea porque, normalmente, porque no tenés genética, tal vez tenga las, las ganas, y los cojones, pero no tenés genética, entonces elegí, ese camino opcional, de lo que es el culturismo natural, para figurar, y ahí tenés los grandes campeones mundiales, del culturismo natural, que luego, vos lo ves, que están con el culo rayado, que están con una calidad, de la puta madre, y que pueden engañar, a muchos chicos, eso es lo peor de todo, a mí no me engañan, porque yo, tengo 33 años, de experiencia competitiva, yo he preparado, culturistas naturales, yo sé lo que es, un culturista, competitivo natural, y yo sé lo que es, porque he competido natural, he competido natural, solamente, una vez, hice todo perfecto, no bien, perfecto, hice una preparación, de la puta madre, en mis comienzos, había usado, muy poca droga, y había entrado, con una calidad, impresionante, no con mucho tamaño, hace pocos años, que había empezado, no tenía tantos años de fier, no tenía tanta calidad, pero con muy, muy poca droga, lo que usé una bikini ahora, entré muy bien, rayado, duro, apretado, y dije, voy a probar natural, viste, tomé algunas vitaminas, algunos suplementos, de la época, la levadura de cerveza, pero hice una muy buena dieta, un muy buen entrenamiento, una preparación muy buena, y entré, blando, parecía una babosa, entonces, más allá, de que haya algunas personas, que tengan naturalmente, un poquito más de testosterona, que el resto, a mí no me engañás, yo te veo la foto, cuando dice, el campeón de España, de culturismo natural, yo me doy cuenta, que el tipo está papeado, y después vienen con el tema, el polígrafo, y los controles, y esto que lo otro, la verdad que me parece lamentable, como lo dije en el video, que hice la reacción, esta persona que hablaba, de el culturismo natural, es una estupidez aparte, porque tenemos que empezar, a hacer campeonatos, de ciclismo natural, hacemos el tour de Francia natural, tenemos que hacer, el campeonato de rugby, para rugbyers naturales, tenemos que hacer, el campeonato de atletismo, podemos hacer 100 metros libres, naturales, natación, podemos hacer un campeonato mundial, de natación natural, una ridiculez, cosas que pasan en el culturismo, así que, esa es la respuesta, a tu pregunta, no existe, o no tiene, existe, pero no tiene razón, de existir, el culturismo natural, bajo ningún punto de vista, Ron Wood, habla de la época, que se cobraban, las fotos autografiadas, Richard dice, que eran 5 dólares, cada foto firmada, no, 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 eran 20 dólares, normalmente eran, no eran 5 bucks, eran 20 bucks, si, se usaba mucho, no sé la verdad, ahora si se, si se usa, o no se usa, si se siguen vendiendo, la foto ahora, con internet, y qué sé yo, pero hace 20 años, 30 años, era muy común, después de un torneo, el culturista famoso, te filmaban la foto, de hecho yo tengo, foto firmada por Sergio Oliva, que, cuando supe en un campeonato, que competí en Estados Unidos, y que tenía la ilusión, gané, gané el campeonato, y no, yo tenía la ilusión, porque sabía que iba a estar Sergio Oliva, yo hubiera sido el sueño del pibe, que me entregue el trofeo Sergio Oliva, pero no, él estaba invitado, y bueno, estuvo firmando fotos, y eran 20 dólares, y todos lo hacían, 20 dólares, lo que pasa que era una fotito linda, viste, de un buen tamaño, de muy buena calidad, y con la firma, salía 20 dólares, y la anécdota, es que, cuando vino Luz Ferrigno, a la Argentina, año 90, y fue para los Panamericanos, creo que fue año 94, en Mar del Plata, campeonato panamericano, de fisiculturismo, estuvo invitado, 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 por 30 mil dólares, así cualquiera viene invitado, 30 mil dólares cobró, y, bueno, imaginate vos, se explotó el teatro, es lo que yo siempre digo, acá hay que traer, grandes nombres, yo sé que es difícil, y que cobran muy caro, me estaban diciendo, que Arnold, para ir al Arnold Classic, y no para hacer un Arnold Classic, para ir al Arnold Classic, estaba comentando, un amigo, un sudafricano, que estuvimos el otro día, comiendo un asado, un Strokeman, que vive en Dubái, lo vamos a visitar en Dubái, en febrero, me dice, dice, no Arnold, Arnold es tough guy, para los negocios, dice que, o sea, se hace el Arnold Classic, vos pagás los derechos, y si querés que vaya Arnold, te cobra 100 mil dólares por día, más, guardaespaldas, obviamente, pasaje en primera, y hotel 6 estrellas, y por ahí, un par de acompañantes más, también, no lo sé tanto como eso, no lo sé, pero los 100 mil dólares por día, así que, es difícil, Arnold, pero se pueden traer, culturistas muy buenos, para, para que animen un poco más, para que sean más interesantes, más interesantes los torneos, lo que voy a la anécdota, de Lufer Rigno, era que terminó el torneo, se explotó, estaba llenísimo de gente, incluso gente que no era, del palo de culturismo, y él, empieza a firmar fotos, tenía una, una pila así de fotos, firmaba, firmaba 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares, todo el mundo, había una cola, che, y, y, y en un momento, se cansó, se cansó, ya estaba cansado, dijo, bueno, listo, listo, no, terminé, ya me voy, y quedaron un montón de fotos, yo a veces pensaba, uno, no, piensa como argentino, y muy pobre, si te hacen firmar fotos por 20 dólares, uno puede llegar a estar, uno, dos meses, sin parar de firmar fotos, la cuestión, pero me quedó, me quedó grabado, porque habrá estado, no mucho, habrá estado, cinco, diez minutos, firmando fotos, se cansó, y se fue, y se dejó ahí, unos 10 mil dólares, más o menos, pero bueno, el que, el que puede, puede, y el que no, saca una captura de pantalla, del teléfono, en Instagram, Camine, Cominelli, Cominelli, Dino, me dice, Simon, ¿cómo andás? ¿perdiste la motivación alguna vez? ¿Qué hiciste? Si fue así, pocas veces, pocas veces, ¿sabés lo que pasa, Cominelli, Dino, ¿sabés lo que pasa? Que, las veces que me preparé, que hice unas preparaciones, estoy hablando de preparaciones importantes, ¿no? Cuando competí a campeonato argentino, cuando competí en el Excalibur, en Estados Unidos, me lo tomaba con mucho tiempo, y con mucha seriedad, era muy difícil perder la motivación, cuando vos te preparás un año, para un torneo tan importante, o sea, que no, nunca me pasó, de decir, el otro día, por ejemplo, estaba escuchándolo, a Sergio Dufour, que compitió, de hecho, compitió en este campeonato, que hubo en Roma, Master Pro Qualifier, y en los vivos, que hacen conectados, decía, que había perdido un poco, y si no estoy muy motivado, no sé si, no subir, por los parámetros, que tengo, que el otro, y Paco Bautista, muy inteligentemente, le comentó, le dice, Sergio, si vos tenés ganas de competir, olvídate de los parámetros, vos tenés ganas, estás motivado, hacé las cosas como vos quieras, no podés estar pensando en los parámetros, que si te quieres más grande, más cortado, da todo lo que tenés, y competí, subí, y bueno, y después, el momento dirá, o los jueces dirán, cómo te fue, o los rivales, por ahí tenés, rivales de Fusti, por ahí está un poco fácil, pero, se lo veía muy desmotivado, muy desmotivado, a mí, la verdad que, nunca, nunca estuve desmotivado, cuando hice una preparación, importante, cuando hice, campeonatos importantes, puede, me puede llegar a haber pasado, y no lo recuerdo, Cominelli Dino, que difícil el nickname, me puede haber pasado, esto yo no lo recuerdo, que tal vez, empecé una preparación, que no estaba muy convencido, me mando, no me mando, no me mando, y al final, a la mitad de preparación, dije, no, no, mira, la verdad que no estoy motivado, pero, que haya arrancado motivado, y que me haya desmotivado, nunca, nunca, siempre fue en creciendo, empecé, empecé con una motivación normal, con ganas, planificación, y a medida que van pasando los meses, también es un círculo virtuoso, pasan, se acerca el torneo, te ves mejor, te ves más grande, te ves más marcado, te aguantas más la dieta, entrenas más fuerte, y te ves mejor, y te da más ganas de hacer las cosas, de entrenar mejor, de mejorar, y eso es, y generalmente, lo curioso, y no tan curioso, obviamente, es que cuando te pasa eso, que venís tan motivado, y tantos meses, el resultado va a ser muy bueno, ¿qué me refiero a muy bueno? que vas a entrenar muy bien, después, bueno, como decías, es un poco la suerte, con quien te toca, a mí, yo he ido a campeonatos, que fui muy, muy, uno de mis mejores condiciones, y me tocó con Trey Brewer, que era el culturista del momento, con, me llevaba, 10, que era un poco más bajo que yo, y me llevaba, 8 kilos, y las patas eran descomunales, ese año, firmó el contrato, estaba Ronnie Coleman, y Trey Brewer, después desapareció, pero era un monstruo, y bueno, tuve la mala suerte, que se me cruzó este tipo, pero, la condición, seguramente, la vas a tener, después, juega un poco, la suerte, y el torneo, porque vos podés, por ejemplo, ahora, bueno, ahora están con todos los profesional, pro car, pro car, pero yo me acuerdo, lo que era, hace algunos años, el mundial de la IFBB, vos te preparabas, y con mucha motivación, y llegabas en tu mejor forma, explotado, después de uno o dos años, y vos, si salías, séptimo, quinto, sexto, séptimo, era para festejar, era todo un logro, entonces, también, ahí un día, vamos a hablar del tema ese, lo que es, ganar, lo que es ganar, y lo que es ganar, algo importante, que es lo que pasa últimamente, con tantas categorías, tantas divisiones, con novis, true novis, que tenemos ganadores, tenemos Mr. Olympia, que compitieron por primera vez, compitieron con dos, que estaban fuera de forma, y hoy te, te chapean, con que son, son Mr. ganadores del Mr. Olympia, y hacen su laburo, que está bien, cada uno que lo pueda hacer, pero, es muy importante, el nivel, en el que vos competís, y va a pasar ahora, justamente, que estábamos, estábamos viendo, hay un video de Sivan, todos estos chicos, y no tan chicos, que clasificaron, para la clase física, y como 60 clasificados, para la Olympia, y bueno, obviamente, la gran mayoría, no va a entrar entre los 15, pero estoy seguro, que va a haber, un grupo, no todos, pero va a haber un grupo de 20, que van a estar, en la mejor condición de su vida, y se van a parar, en la, como dice, Van Damme, van a cumplir, el sueño de todo culturista, que es, pisar, el entarimado, del Mr. Olympia, entonces, hay que ponerse también, en perspectiva, y ver, donde estás compitiendo, y que tan ganador, sos, de acuerdo, a donde, a donde vos, a donde vos competís, porque a mí me pasó, y ya esto para cerrar, y te termino de contar, con contestarte, esto de la motivación, que, que no, no fueron mis mejores preparaciones, la motivación fue normal, y entre 2013, 2012, y 2016, gané ocho torneos, ocho, entre Oberol, y vos decís, uy, la puta, que hijo de puta, te ganaste ocho torneos, viste, tengo los trofeos de los Oberol, todo, y estaba mal, estaba, estaba peor de lo que estoy, en este momento, sin competir, pero bueno, tuve la suerte, entre comillas, no sé si es suerte o mala suerte, de que me tocaron, torneos muy fáciles, muy accesibles, el nivel era bajo, bajísimo, y ganaba, entonces, tampoco, eso está muy bueno, o sea que todo es relativo, pero para contestar tu pregunta, nunca perdí la motivación, cuando empecé una preparación, planificada con tiempo, y con muchas ganas, Lautaro Tovalo me dice, Simón, a un entrenamiento de gemelos, como el que recomendás vos, agregarle alguna serie de isométricos, bien pesados, puede servirle al músculo para crecer, o debo solo entrenarlo en rango completo, mirá, en rango completo, sí o sí, no hay opción, ahora, un isométrico, yo te diría que ni siquiera, es necesario meterle muchos pesos, vos podés, yo por ejemplo, lo que hago es, entre serie, yo estiro, me pongo en una superficie, que me permite estirarlo, con todo el cuerpo, de uno, derecho, el izquierdo, el hongo, el hongo, y después apreto arriba, a un isométrico, mantengo apretado, sin peso, no con mucho peso, con el peso del cuerpo, bien apretado, y sentís una congestión extra, que te puede llegar a ayudar, te puede ayudar a tener una, una, un mejor desarrollo de los gemelos, acordate que, el gemelo es un músculo, que es muy genético, más genético que el resto, y que, muchas veces, si no tenés muy buena genética, no te van a crecer, pero con una genética discreta, y mucho trabajo, van a crecer, y uno de los secretos, puede llegar a ser, más allá de hacerlo, de rango completo, hacer isométricos, no, no necesariamente, bien pesado, como vos decís, simplemente, con el peso del cuerpo, apretarlo, durante 10 segundos, estirarlos, subir, apretarlo, isométricamente, apretar, apretar, 10 segundos, vas a sentir, una congestión, extra, dice, cuando vino acá, Rit Gaspari a Córdoba, esto viene a lo de las fotos, dice Pablo, cobraba 10 o 20 dólares, para sacarse una foto, tipo, típico de loser, te imaginaba Brad Pitt, o alguna superestrella, cobrando, es verdad, es verdad, es verdad, es una muy buena, es una muy buena observación, pero, eso es el culturismo, Pablo, una estrella de culturismo, para ser una estrella, no te digo ya, de Brad Pitt, estamos hablando de, una estrella del cine, pero, ni hablar, te lo imaginás, a Roger Federer, vendiendo fotos, por 20 dólares, sería algo muy, muy ridículo, pero bueno, y gracias, gracias, Gaspari, debe haber agradecido, que podría cobrar 10 dólares, o 20 dólares, la foto, y cuántos culturistas, han hecho alguna diferencia, vendiendo fotos, a 20 dólares, o sea, que, que daría yo, por vender fotos, a 20 dólares, pero bueno, nos tocó ser culturistas, elegimos mal el deporte, o, creo yo, que, mejor dicho, no tenemos genética, para otro deporte, que, que, que no sea el culturismo, si, Richard dice, que traer, para una, traer una Olimpia, hoy en día, es imposible, en Argentina, pero se puede traer, se puede traer, un top 10, de la Olimpia, miren chicos, yo estuve averiguando, más o menos, para que se den una idea, yo hablé, un par de veces, con Víctor Martínez, y, y, bueno, le estuve comentando, mirá, tengo la posibilidad, de hacer las, no, yo no lo iba a traer, no, pero había gente, que estaba interesada, esto fue, en Orange County, en un campeonato, cerca de Los Ángeles, muy buena onda, Víctor Martínez, lo encontré, es por Nueva York, también, tipo muy copado, grosso, Víctor Martínez, yo creo que uno de los físicos, más subvalorados, de la historia, el verdadero, Mister Olimpia, sin corona, bueno, la cuestión que, le digo, de Argentina, como, ustedes saben, que él habla, perfecto español, y, le digo, qué posibilidades hay, para ir a Argentina, porque, hay gente que me preguntó, que organiza seminarios, torneos, cuánto cobrarías, lo primero que me preguntó, qué tal la comida, cómo es la comida, me dice, no, le digo, la comida es, de primera, espectacular, lo que, no va a fallar, es una buena, una buena dieta, imaginate que, creo que lo mejor que tenemos, y ahí, tenemos una, ahí tenemos una ventaja, en comparación a los americanos, tal vez, el tema de la carne, no, de la calidad de la carne, y un precio, relativamente bajo, ni hablar para ellos, pero la cuestión que, me pidió 3 mil dólares, mira, dice, yo cobro 3 mil dólares, es razonable, el tipo estaba en su esplendor, no es una locura, hoy sería un poco caro, en esa época eran 3 mil dólares, era muy factible, pero, fíjense lo que es, ser un culturista, serio, por decirlo de alguna forma, cuando le digo, me pregunta, esto era, esto era, creo que era en julio, más o menos, más o menos, sí, julio, o agosto, que era para un argentino, entonces, me dice, ¿cuándo es el campeonato? y era en diciembre, ponele, sí, era en diciembre, era en diciembre, para un argentino, y el, el, el mister olimpia, se hacía en noviembre, o algo, ah no, perdón, era para un sudamericano, que era, era dos meses antes de la olimpia, y me dice, no, no, dice, yo tres meses antes, no salgo de Nueva York, directamente, no, no es que no salgo de Estados Unidos, tres meses antes, el tipo, el tipo tres meses antes, no sale de Nueva York, así que, fíjense que, que profesionalismo, como se toman en una preparación, un culturista profesional, esperante a la olimpia, y Facu dice, no viene al tema, pero la otra vez, de Ufórica, Rasco, comentaban, comentaban de que había un entrenador español, que por no usar diuréticos, daba 12 litros de agua, y después al sauna, pasan cosas así acá, mirá Facu, acá pasa eso, y pasa lo que vos te imaginés, las barbaridades, las barbaridades, que vos vas a escuchar, que yo, que yo escucho, yo no doy crédito, a lo que escuchan mis oídos, yo, hay cosas que, pensé que hace 20 años, ya no le iba a escuchar más, ya lo he dicho, he visto en el gimnasio, chicos con agua destilada, faltando un mes, tomando agua destilada, a ver, un delirio, aparte que te podés, podés pasar para el otro lado, eso sería lo peor, al pedo, estás perdiendo, gran parte del rendimiento, para tu preparación, vos no podés estar, un mes, sin sodio, sin sodio, en el cuerpo, vos necesitás, para tener un buen entrenamiento, la cantidad justa de sodio, y de potasio, y otros minerales, no podés estar con agua, es una demencia, es hasta estúpido, estamos hablando, cinco, seis semanas antes, y lo he visto muchas veces, ni hablar en el torneo, pero podés ver, esto que te estoy diciendo, lo que dijo Dufour, y Carrasco, y las barbaridades, que te imagines, hay mucho, hay mucho por hacer, y mucho por aprender, en el culturismo argentino, como dice, ENS, GVG, desmotiva mucho, la calidad, del culturismo, de Argentina, pero, pero no, pero vos sabés que, ENS, no es, no es, no es porque, por el culturista en sí, es porque, desde arriba, no se hizo una base, para que hoy en día, se, se destaquen los culturistas, como pasó, no te voy a decir, en Brasil, que es una explosión, Brasil es California, para el culturismo, hoy en día, pero países, mucho más chicos, sin tanto potencial, como Argentina, como es por ejemplo, Paraguay, es el ejemplo paradigmático, y otros países, de Sudamérica también, ni hablar de Colombia, Venezuela, no se ha hecho una base, para que, haya un culturismo, de calidad, hoy en día, y eso, gran, gran, gran parte, de la culpa, tienen los dirigentes, que siguen con lo mismo, viste, siguen, yo siempre digo, que, hoy en día, para muchos dirigentes, los jueces, es el juez, el head judge, al menos, está sentado ahí, en el medio, del, del, del sector de juzgamiento, está mirando al escenario, y en vez de ver culturista, está viendo billetes de 100 dólares, haciendo una doble bíceps, yo creo que eso, es lo que ven hoy, no, no se, no se hace una planificación, a largo plazo, para que, de hecho, fíjense, que muchos de los que están triunfando, los pocos culturistas, que están triunfando, se toman el palo, como Francisco Barrios, que se fue a buscar, se fue a Europa, como ahora el piloto, que se fue a Roma, acá, es, todo en contra, todo en contra, te ponen palos en la rueda, y, yo soy el ejemplo paradigmático, de lo que estoy diciendo, a mí, en vez de darme una mano, después de 33 años de carrera, me metieron, un dedo en el, en la rueda, vamos a decirlo, de alguna forma, o sea que, en el caso, en el caso, como el mío, y de muchos culturistas, no soy el único, pueden hablar con muchos, que muchos no lo van a decir, porque no quieren sentirse perjudicados, a largo plazo, tienen, tienen que entrenar, tienen que prepararse, para competir contra rivales, y también tienen que prepararse, para competir contra jueces, porque yo, todo este tiempo, que me estoy preparando, para ver, si compito, o no compito, el año que viene, sería tiempo, que yo tenía que estar dedicando, para, ya con la PROCAR en la mano, estar planificando, exactamente la fecha, y ahora, a partir de ahora, ya vamos a la parte judicial, y vamos a empezar a movernos, por otro, lamentablemente, no quería llegar, yo no quería llegar, a esta instancia, pero, lamentablemente, vamos a tener que, que, bueno, a ver, toda acción, tiene una consecuencia, rodrigomaxi.ros, me dice, Simón, tengo 40 pirulos, un niño, nunca tomé asteroides, dice él, todavía, voy a comenzar, con oxandrolona, está bien, o es mejor estano, mira, todo el mundo, te va a decir, que le des al estar, que el estano, para tu edad, sobre todo, para 40 años, suponiendo, que ya hace varios años, que entrenás, ahora yo, te voy a aconsejar, que comience con oxandrolona, como dije anteriormente, con el caso, de un chico de gimnasio, de 30 años, que comenzó con 20, 20 miligramos de oxandrolona, nada más que 20, yo le dije, arranca con 20, si ves que no, te está pegando, esperá dos semanas, subía 30, y si no, mantenete en 20, la cuestión, que el tipo, en dos o tres semanas, aumentó 5 kilos, agarró fuerza, dureza, increíble, con 20 miligramos, de oxandrolona, estamos hablando, una persona, que entrena todos los días, que come correctamente, sus seis comidas, y que se dedica, al culturismo, muy, muy fuertemente, entonces, si sos, muy parecido, a este chico, que, pone todo lo que tiene que poner, para entrenar muy fuerte, si comes muy bien, y te decidís, a usar algún tipo de químico, empezá con oxandrolona, dosis mínimas, 20 miligramos, y vas a ver, que te vas a tener, grandes, grandísimos resultados, más allá, de lo que muchos, te van a decir, que es, muy baja, la dosis, chicos, un abrazo, bueno, les agradezco, les agradezco, por acompañarme, en esto, ya se, ya son, ya son los, los, su pregunta, no molesta, más caluroso, ya hay un poquito, de transpiración, por acá, se está viniendo, de a poquito, de a poquito, tímidamente, se está viniendo, el verano, así que, ya nos veremos, en un próximo, su pregunta, no molesta, y como siempre, digo, gracias, por ser, musculoso.